Y viven diciendo, nos vamos a morir por la pandemia. Ellos no se dan cuenta que Dios está sacudiendo un poquitico nada más. Que la ira de Dios ha sido un poquitito nada más. Pero si Dios derrama su ira, mira, ¿qué quedaría de pies? ¿Qué podría quedar de pies? Aleluya, porque Dios está hablando. Pero la gente no quiere escuchar la voz de Dios. La gente no se quiere volver de sus malos caminos. La gente quiere seguir en sus delitos y su pecado. Alabado es el nombre de Dios y Dios lo está llamando. Dios está diciendo, ven, ven que yo quiero salvarte. Y la gente sigue normal. Santo Dios. Alabado es el nombre del Señor. Mira, esta pandemia, mucha gente decía, mira, vamos a morir todos. Pero ¿sabe algo? La palabra del Señor dice que íbamos a entrar a nuestro pocento. Íbamos a cerrar las puertas tras nosotros. Aleluya. Y duraríamos encerrados por X tiempo. Ha pasado este tiempo ahora. En medio de la pandemia, la iglesia se unió. Todo el mundo estaba orando. De madrugada, 24-7. Orábamos. Nos llevábamos. Todo el mundo decía, ora, ora. Los impíos, los que no conocen a Dios. Aleluya. Se tiraban de rodillas en la calle. La gente se estaban humillando. Tenían miedo. Alabado es el nombre del Señor. Le hablábamos y decían, sí, yo sé que la palabra del Señor los dice. Por eso yo quiero humillarme. Y se humillaban. Dios le bendiga. Dios le guarde en este hermoso día. Le hablo a su hermana y amiga, Yesenia Castillo. Hoy estamos con una mujer que porta a Dios, que porta una palabra. Rápidamente vamos a dejar que ella se presente. Muchas gracias. Mi nombre es María Esther Abad de Olea. Amén. Y como todos saben, nunca estamos solos. Estamos con una mujer que porta candela. Ella también se va a presentar. Gloria a Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Mi nombre es Scarlett Dosuna. Y estamos a la expectativa de lo que va a pasar. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 5. Amén. Vamos a considerar uno cuantos versículos. Salmos 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemido. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, gracias, Jesús. Pues bien, dándole gracias a Dios porque nos ha permitido un día más de nuestra vida. Amén. Le damos gracias, Señor, porque siempre está dispuesto para escuchar nuestra oración. Así es. Y este Salmo impactó mucho mi vida. ¿Por qué impacta mi vida? Porque se habla de la oración. Amén. Por ende, en esta tarde vamos a hablar bajo el tema, el poder de la oración. El poder de la oración. Aleluya. Porque estamos en un tiempo malos y peligrosos. Amén. Y necesitamos oración más que nunca. Sí, sí. Necesitamos orar más que nunca. Estamos en un campo de fuego donde la iglesia de Jesucristo tiene que estar orando más que nunca. Sí, sí. Donde la iglesia de Jesucristo tiene que estar unida en oración. Y me regocijo mucho porque el salmista David dice, oh Jehová, escucha mi palabra y considera mi gemido. Gloria a Dios. David inicia este Salmos con un llanto, con un dolor, con una tristeza en su corazón porque le estaba pasando algo. Aleluya. Y él estaba orando, pero sentía como que Dios no lo escuchaba. Y en un momento dado comenzó a decir, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemido. Oye, bien, Padre, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Pero algo importante que él dice, de mañana me presentaré delante de ti y oraré. Y voy a esperar, te está diciendo que cuando tú te levantes, tienes que orar. No puede ir al trabajo sin orar. No puede hacer nada sin orar. Porque la oración es lo que te va a mantener. A través de la oración, aleluya, es que tú vas a mantenerte firme. Sin oración, un cristiano no puede vivir. Sin oración, una iglesia no puede crecer. Sin oración, nosotros no hacemos nada. Porque cuando tú oras, tú estás hablando con Dios. Cuando tú lees las palabras, Dios te está hablando a ti. Entonces Dios exige que oremos. Constantemente en la oración. Debemos estar orando, porque el enemigo no se queda tranquilo. Satanás y su demonio están dispuestos a hacerte la guerra días y noches. Días tras días te hacen la guerra. Pero la oración, ay Dios mío, que hace el pueblo de Dios, la oración que tú haces es que va a impedir que el enemigo te destruya. Que el enemigo destruya a tu familia. Que el enemigo entre a los lugares donde no tienes que entrar. Satanás para entrar a un lugar no pide permiso. Ay Dios mío, pero cuando el pueblo de Dios está de rodillas. Cuando una mujer está de rodillas. Aunque el diablo le haga mueca. Mira, no tiene miedo. Porque es que estamos en oración. Es que la oración te permite a ti estar conectada con el Padre. Y cuando tú estás conectada con el Padre, no importa que el diablo te haga mueca. Tú sabes que tú no vas a vencer. Alabado sea el nombre de Dios. Escucha mis palabras. David está diciendo a Dios. Escucha por favor lo que te estoy pidiendo. Escucha por favor lo que te estoy diciendo. Estoy en un problema. Mis enemigos me están persiguiendo. Me están haciendo la guerra. Pero yo confío en ti. Por ende yo estoy orando. Por ende yo estoy conectado. Por ende yo te estoy necesitando Padre. Escúchame por favor. Escucha mi gemir. Estoy llorando. Porque estoy angustiado. Cuando tú estás angustiado, tú oras. Cuando tú tienes problemas, tú oras. Cuando tú estás enferma, tú oras. Cuando hay personas que están enfermas, te piden oración. Las personas saben que en la oración hay poder. Ay Dios mío. En la oración hay poder. Y por ende es que todo el mundo pide la oración. Aun el que no es cristiano pide la oración. Porque sabe que en la oración se mueve algo importante. Algo extraordinario. Y a través de la oración Dios hace cosas extraordinarias en nuestra vida. Y David lo sabía. En pocas palabras, David le decía. Yo sé que tú vas a hacer cosas extraordinarias conmigo. Solamente quiero saber que tú me estás escuchando. Solamente quiero ver. Aleluya. Tu obra. Tu mano. Obrar a favor de mí. Bendito sea el nombre de Dios. Algo que él dice. Mira papá. Mira padre mío. Yo me voy a levantar de mañana. Como nosotros lo hacemos que nos levantamos de madrugada. Hay un remanente que está orando constantemente. Nos levantamos de madrugada. Oramos por las personas que conocen a Dios. Y también por las que no lo conocen. Oramos por los presidentes. Oramos también por su gabinete. Oramos por los militares. Nosotros, el pueblo de Dios, nos mantenemos de rodillas. Porque sabemos que a través de la oración es que Dios ha guardado este país. Dios ha guardado las naciones. Dios guarda cada persona a través de la oración. Sin oración no hay un resguardo tal. Alabado sea el Señor. Por ende, es que Satanás le tiene miedo a un hombre y una mujer cuando está de rodillas. Dios mío, mi alma adora a Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Muy fuerte, muy fuerte. Y David le dice. Escucha mis palabras, oh Jehová. Y considera mis gemidos. Él le está diciendo. Escúchame Jehová. A ti te estoy clamando. Pero considera mi gemidos. Ay Dios mío, mi llanto. Ay, porque dice la palabra, que un corazón con triste y humillado no lo deprecia Jehová. Así es. Cuando tú vas, ay Dios mío, Padre, siento tu gloria. Cuando tú vas con un corazón humillado, con un corazón con triste, tú vas y dices, Señor, aquí estoy. Escucha mis palabras, Dios mío. Escucha mi gemir, miren lo que yo estoy. Mira lo que estoy pasando. A Dios le agrada la humildad del hombre. Sí. Bendito sea el Señor. Y algo tenía David. Que por eso dice la palabra, que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. ¿Y qué pasa? Quizá hay personas que dirían. Pero, ¿cómo va a ser? Si David pecó muchísimo. Si David hizo muchísimas cosas. Indebido. Bendito sea el Señor. Pero David era un hombre que sí le falló a Dios, que hizo cosas que no debió de hacer. Pero cuando él iba arrepentido y con un corazón humillado delante del Señor. Mira esa palabra tan bonita que él le dice al Señor, aleluya. Escucha mi palabra y considera mi gemir. Estoy en angustia. Señor, oye, ayúdame. Bendito sea el Señor. Y dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Ay, Espíritu Santo. ¿Cuánta persona Dios quisiera escuchar su voz? Guau, guau, guau. Dios mío. Gloria. Siento la gloria de Dios. Cuánta persona. Bendito sea el Señor, aleluya. Que yo creo que se arrodillan ahora mismo. Supuestamente hablar con Dios. Y Dios va a empezar a decir, pero ¿quién es ella? Esa. Y es porque Dios no lo conoce. Es porque tú no tienes tiempo para hablar con Él. Ay, Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que estar en este tiempo de ahora. Más conectados que nunca. Alabanza. La gente quiere muchas cosas. La gente quiere alcanzar muchas cosas. Pero la gente no tiene tiempo para hablar con Dios. Aleluya. Y la oración hace una conexión con Dios. Era como decía la sierva. Cuando leemos la palabra, Dios habla con nosotros. Dios no está diciendo, mira, así. Tú tienes que hacer así. Y no enseña tantas cosas. Porque cuando nos arrodillamos. Cuando nos postramos. Cuando nos humillamos. Delante de la presencia del Padre. Aleluya. Hay una conexión. Oye, bendito sea el Señor. Tú comienzas a hablar con Dios. Tú comienzas a decirle a Dios. Comienzas a sincerarte con Dios. Porque no es toda la oración que Dios escucha. El poder de la oración tiene que ser sincero. El poder de la oración tiene que ser sin mentiras. El poder de la oración tiene que ser sin engaño. Tiene que traer el corazón desnudo delante de Dios. Para que Dios resuelva tu problema. Ay, Dios mío. Muy poderoso esto. Gloria a Jesús. La oración. Es la oración. Es simplemente hablar con Dios. Guau. Es premiado quien ora, Gloria a Jesús. Amén. El que ora es premiado por Dios. Santo Jesús. Obtiene todos los beneficios de Dios. Aleluya. Porque Dios es todo. Dios es un amigo, es un hermano, es un compañero. Es tu padre, es tu madre. Es todo. Y yo me pongo a visualizar. ¿Cómo tú vas a obtener una relación con un amigo si tú no le hablas? Ay, Dios mío. ¿Cómo tú te vas a relacionar? ¿Cómo es posible que tú vivas en la casa de tu padre y que tú no le hables a tu padre? Guau, guau, guau. Que tú no te comuniques con tu padre. Muy fuerte. ¿Qué relación hay ahí? No hay ninguna relación. Tú no conoces a tu padre ni tu padre te conoce a ti. Ay, santo. En el caso secular, porque Dios conoce a todo el mundo. Amén. Gloria a Jesús. Pero la oración es lo que te conecta con Él. Es lo que te hace acceder a sus misterios. Gloria a Jesús. El que ora conoce el misterio de Dios. Aleluya. David lo muestra en cada uno de sus salvos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero David era un hombre sediento porque conocía lo que alabanza el poder que tenía la oración. Y esto como usted dice, David pecaba, gloria a Jesús, pero sabía cómo conquistar a Dios porque lo conocía. Muy fuerte. Conocía cómo conquistarlo. Porque el que ora conoce a Dios. La oración, gloria a Jesús, alabanza, hace que los muros vuelvan a ser reconstruidos. Dios te mío. La oración hace que el estéril para. Guau. Gloria a Dios. La oración hace que el sol se detenga. Y también hace que la lluvia baje. Ay, 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 ay. Dios le está diciendo a alguien aquí, vuelve a la oración. Aleluya, santo Dios. Vuelve al principio de orar, santo ser cordero. Y comenzaría a mostrarte las cosas que me estás pidiendo. Hay gente que quiere fluir diferente, pero no están orando, gloria a Dios. Hay gente que no están entrando al secreto. Hay gente que oraba de madrugada y ya dejó de orar en la madrugada. Guau. Por eso se ha detenido, gloria a Dios. Por eso se ha estancado tu ministerio. Porque el que no se comunica con Dios, alabanza, no puede fluir. Así es. Porque el hombre sin Dios no es nada. Santo. Gloria a Jesús. Dios es el todo del hombre. Guau. Dios es el todo del hombre. Así es. Aleluya. Y como decía nuestra hermana Scarlett y también nuestra hermana pastora, tenemos que estar en la oración. Un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. David se humillaba. Así es. David todos los días, cada vez que pecaba, él pecaba. Alabado sea el Señor porque él no era un ángel. Él pecaba. Alabado sea el nombre de Dios. Pero reconocía sus errores y se humillaba delante de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, si mi pueblo se humillare y orare y se arrepintiera de sus malos caminos, yo, yo, Jehová, lo iré desde los cielos. Oye bien. Lo iré desde los cielos. Aleluya. Perdonaría su pecado y sanaría la tierra. Dios mío. Se necesita gente que se humille para Dios sanar la tierra. Estamos en peligro. Ay, Dios mío. Pero se necesita una iglesia. Hay humillado ante la presencia de Dios. Se necesitan hombres y mujeres que se humillen. Que reconozcan sus errores. Ay, Dios mío. Y se humillen ante Dios para él perdonar nuestros pecados y sanar la tierra. Alabado sea el nombre de Dios porque Dios conoce todo. Él está mirando todo y nada se puede escapar de las manos de Dios, de los ojos de Dios. Donde quiera que vaya el hombre, ahí están los ojos de Dios. Se puede esconder donde quiera y no va a poder porque los ojos de Dios llegan hasta lo más profundo. Donde quiera que vaya, ahí están los ojos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por ende, en esta hora te decimos, vuelve al principio. Vuelve y ora. Devuélvete de tus malos caminos. Vuelve a Jesús. Vuelve a Jesús que Cristo viene. Eso está muy peligroso. Todo lo que dice la palabra del Señor se están cumpliendo antes de su venida. Por ende, es que la iglesia de Jesucristo estamos avanzando. Estamos avanzando en la oración. Estamos avanzando en las predicaciones. Es que nosotros sabemos que Cristo viene. Y estamos transmitiendo a la persona que reconozca que Cristo viene por su iglesia. Y nosotros queremos que como nosotros también hemos alcanzado la salvación. Ustedes que no conocen a Cristo, la alcancen también. Por ende, nosotros oramos. Y queremos que tú vengas, Cristo. Mira, la gente está asustada, amada. Y viven llorando. Gracias, Dios. Y viven diciendo, nos vamos a morir por la pandemia. Ellos no se dan cuenta que Dios está sacudiendo un poquitico nada más. Que la ira de Dios ha sido un poquitito nada más. Pero si Dios derrama su ira, mira. ¿Qué quedaría de pies? ¿Qué podría quedar de pies? Aleluya, porque Dios está hablando. Pero la gente no quiere escuchar la voz de Dios. La gente no se quiere volver de sus malos caminos. La gente quiere seguir en sus delitos y su pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Y Dios lo está llamando. Dios le está diciendo, ven, ven que yo quiero salvarte. Y la gente sigue normal. Santo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mira esta pandemia. Mucha gente decía, mira, vamos a morir todos. Pero ¿sabe algo? La palabra del Señor dice que íbamos a entrar a nuestro pocento. Íbamos a cerrar las puertas tras nosotros. Aleluya. Y duraríamos encerrados por X tiempo. Ha pasado este tiempo ahora. En medio de la pandemia la iglesia se unió. Todo el mundo estaba orando. De madrugada, 24-7. Orábamos. Nos llamábamos. Todo el mundo decía, ora, ora. Los impíos, los que no conocen a Dios. Aleluya. Se tiraban de rodillas en la calle. La gente se estaban humillando. Tenían miedo. Alabado sea el nombre del Señor. Le hablábamos y decían, sí, yo sé que la palabra del Señor los dice. Por eso yo quiero humillarme. Y se humillaban. Y se humillaban. Y te van buscando. Pero de repente, cuando aplacó un poquito la pandemia, dejaron de buscar a Dios. Aún los mismos cristianos dejaron de orar. Dejaron de orar. Y Dios exigiendo oraciones. Y dejaron de hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, la oración es el alimento del cristiano. La oración es nuestro sustento. Es la espada que corta y destruye todas las acechancias de Satanás. Satanás no te puede hacer frente cuando tú eres una mujer de oración. Tú sabes por dónde le va a salir a Satanás. Cuando él viene a tu encuentro, tú sabes cómo le va a salir. Alabado sea el Señor. Porque es una mujer llena de oración. Bendito Dios. Mi hermana Escalen decía algo ahorita. Que cómo una persona va a vivir en una casa. Hablando de los padres terrenales, circulares. Y no vas a hablar con tu padre. Ya que la oración es hablar con Dios. Entonces, pasaba algo con el hijo pródigo. Bendito sea el Señor. Sabes que el hijo pródigo se fue. Y malgastó todo. Cogió su herencia antes de tiempo. Se fue. Pero ya cuando él vio que todo estaba terminado, gastado. Que no hallaba qué comer. Estaba ya en mala, como podemos decir. Dice que él volvió otra vez. Bendito sea el Señor. Y el Señor volvió donde el padre. Pero qué bueno que el padre no le dijo a él. No, no te quiero en mi casa. El padre lo recibió. Lo recibió. Hizo fiesta. Le puso anillo. Le puso ropa. Pero que lo que a mí me impacta. Que el otro, el más viejo que estaba ahí. Le reclama al padre. Mi alma adora Dios. Aleluya. Y el padre le dice. Pero tú tuviste todo ese tiempo aquí. Y tú nunca pediste nada. Tú nunca hiciste nada. ¿Y por qué ahora tú sales con eso? Y así Dios nos está diciendo a nosotros. Es que tú no oras. Dice, oye, es que ustedes están pidiendo. Pues están pidiendo mal. Mi alma adora Dios. Aleluya. Mi alma adora el Señor. Santo. Están pidiendo mal alabanza. Porque muchas veces queremos pedir cosas que Dios no quiere dárnos. ¿Por qué? Si no lo damos, nos vamos a perder. Aleluya. Tenemos que cambiar la oración. No es solamente orar por lo que nos conviene a nosotros. Mi alma adora Dios. Aleluya. Porque mira cómo hizo Mardoqueo. Ay, mi alma adora Dios. Cuando venía, bendito sea el Señor, ese decreto que hicieron para acabar con el pueblo judío. Mi alma adora Dios. ¿Qué hizo Mardoqueo? Se vistió de cilicio. Se tiró ahí alante del palacio. Diciendo de aquí no me voy a levantar. Mi alma adora Dios. Santo es el Señor. ¿Por qué? Porque hay personas, mi alma adora. Que solamente quieren pedir para su beneficio. Pero cuando hay que pedir realmente, postrarse a orar porque el diablo quiere acabar con tu familia. Quiere acabar con tu finanza. Quiere acabar con tu salud. Bendito sea el Señor. Aleluya. Todo el mundo está muy tranquilo. Mi alma adora Dios. Pero tenemos que tener una conexión con Dios. Tenemos que aprender a hablar con Dios. No es solamente por las cosas malas que nos están sucediendo. Porque Jolo dijo claramente. Vamos a recibir lo bueno y lo malo no. Mi alma adora Dios. La iglesia está como está porque no queremos orar. La iglesia está como está porque no queremos clamar. La iglesia está como está porque no queremos doblar la rodilla. Se dice una semana de oración. Y si la iglesia es de 200 personas. Si van 50 van mucho. Porque nadie quiere hablar con Dios. Todo el mundo quiere que Dios le dé. Dios dame. Dios dame. Dios dame. Bendito sea el Señor. Tú ves que se hace una cadena. Mi alma adora a Dios. Y en vez de empezar a exaltar a Dios. Adorar a Dios. Adorar a Dios. Comenzamos. Dame esto. Dame aquello. Dame esto. Dame aquello. Y el Señor esperando. Una adoración que salga de la boca de sus siervos. Una adoración que salga de la boca de sus siervas. Solamente sabemos decir Dios mío dame. Pero no tenemos una íntima comunión. No lo ponemos de rodillas para decir Padre mío yo te amo. Padre yo te adoro. Gracias por lo que tú me has dado y por lo que no has dado. Gracias porque estoy de pie. Gracias porque me sacaste de ese lodo seragoso. Gracias porque hiciste maravilla. Solamente pedir. Solamente pedir. Solamente pedir. Y muchas veces ni eso hacemos porque no tenemos tiempo para hablar con él. Así es. Aleluya. Santo de Dios. Santo Dios. Si nos fijamos. El enemigo en estos tiempos principalmente está tratando de excluir la oración. Aleluya. Gloria a Dios. Está tratando de arrancar la oración de muchos creyentes. Gloria a Dios. Porque como decía ahorita el que no ora no conoce los misterios de Dios. Y es que el enemigo no le tiene miedo a una persona que vocea mucho. Que grite mucho. Gloria a Dios. Que hable alto. Él no le tiene miedo a una persona, gloria a Dios, que haga nada de esas cosas. Él le tiene miedo a una persona que se comunique con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque cuando, es como, es como los niños con su padre. Si, si, si le dan ellos, se lo voy a decir mi papá. Así es. Y el otro niño se pone, se, se, se entra en miedo. Ay, estético. Así. Aleluya. Así se pone el enemigo. Ay, no deje que ella hable con su padre. Guau. No deje que se lo diga. Santo Dios. No deje que se comunique. Gloria a Dios. No permitan, no le permitan. Me imagino a Dios a Satanás diciéndole a los demonios. No le permitan que se conecte a la presencia. Aleluya. Porque es que cuando ellos se conectan a la presencia, nosotros tenemos que huir. Eso es que cuando ellos hablan con sus padres. Aleluya. Y consumen a sus padres. Aleluya. Entonces, hablan vida. Santo ser cordero de Dios. Santo ser cordero. Jesús dijo, me encanta esto. Él dijo, yo soy el pan de vida y el que me consume tiene vida. Guau. Shama. En tal manera que el que consume al padre porta vida. Ay. Y donde quiera que llegue. Aleluya. Tiene que resucitar lo que está muerto. Dios. El poder de la oración. Sí. La virtud del hombre que ora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que siempre tiene los ojos espirituales abiertos. Aleluya. Es que siempre sus sentidos espirituales están conectados. Sí. Gloria a Dios. El hombre que no ora es un hombre ciego, mudo y sordo. Ay, ay, ay. Santo, papá. Santo ser cordero. Porque tú te activas cuando tú te conectas a lo espiritual. Hay alguien que necesita conectarse de nuevo. Así es. Hay alguien que necesita alabanza. Que Dios le active a los que llevas por dentro. Sí. Aleluya. ¿Y cómo tú vas a obtener eso? Conectándote en oración. Guau. Entrando en la intimidad. Guau. Entrando en el secreto. Cerrando las puertas. Alabanza. Y olvidarte de todo lo que está afuera. Hasta que no te caiga la gloria. Alabanza. No salir de santación. Ey, anda, alabanza. Santo ser cordero. Por eso es que hay un ejemplo hermosísimo. Y es de Daniel. Dice la palabra de Dios que Daniel oraba tres veces al día. Él cerraba en su oposentro. Y él abría la ventanilla de allá. Y la gente que lo observaba decía, bueno, ya ahí está el orador. Ya ahí se está orando. Pero no te preocupes. Vamos a ver si él va a dejar de orar sí o no. Daniel seguía orando en el secreto. Pidiéndole a Dios. Aleluya. Con su confianza puesta en Dios. Alabanza. Y de repente el rey tiró un edicto. Que todo el mundo tenía que adorar esa estatua que él mandó a construir. Y él comenzó a decir, el que haga así, aleluya. Y no quiera aceptar lo que yo diga. Entonces, yo lo voy a mandar a matar. Lo vamos a matar. Lo que yo digo se va a tener que hacer. Ahora vamos a construir esta estatua a mi nombre. Y todo ser viviente que está aquí va a tener que adorar esa estatua. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Daniel, aleluya. Seguía orando. Seguía conectado a la presencia. Seguía cerca de Jesús. Con su mente conectada en el Dios viviente. Nadie lo puede mover de ahí. Cuando tú sabes lo que tú estás, nadie te mueve de lo que tú has creído. Alabanza. Mientras el rey tenía su edicto, Daniel tenía el suyo con Jesús. Daniel tenía el suyo con Jehová de los ejércitos. Y era que él no iba a negar nunca, nunca. Aleluya a Dios. Él no iba a dejar de orar. Por más que la gente quisiera. Por más que el rey quisiera, Daniel no iba a dejar de orar. Y llegó el momento que comenzaron a adorar la estatua. Y fueron a buscar a Daniel para que también adore. Daniel le dijo, escúchame bien, rey. Pues si tú no lo sabías, te lo voy a decir con pausa. Mira. El Dios que yo le sirvo. Si no me libra o me libre como quiera. Yo, ese estatua, ese estatua, yo no la voy a adorar. Gloria a Dios. Tú quieres que yo la adore, yo no la voy a adorar. Sí, eso es. Y si Dios quiere librarme, me vas a librar. Estoy hablando en mi palabra. Y si no, amén. No me importa que me maten. Yo sé en quién he creído. Yo sé en lo que estoy. Y mientras yo estoy orando, yo estoy sintiendo algo que tú no sientes, rey. Yo sé algo que tú no sabes, rey. Haz conmigo lo que tú quieras. Ay, Dios mío. Amén. Señor, como la sierva ha dicho, verdad, que es una palabra que ha llegado. Queremos que le den una oración por esta audiencia para que se conecten con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En esta hora adoramos a Dios, honrando al Rey de Reyes y Señor de señores. Reconociendo que debemos ser un Daniel. Santo. Tú que vas a ver este video, te decimos, aleluya, que así como Daniel oraba, tú también, aleluya, coja ese mismo ejemplo y ore tres veces al día, sin importar nada. Alabado sea el nombre de Dios, porque a través de la oración sucede milagro. A través de la oración Dios restaura. A través de la oración hay cosas que tú no entiendes que la va a entender a través de la oración. Hay cosas en nuestra vida que pasan que solo a través de la oración podemos entenderla. Y Dios en esta tarde, en esta hora, te está diciendo a través de estas mujeres, aleluya, que te conecte a la oración. Que Él quiere hacer cosas grandes contigo. Que Dios quiere hacer algo en tu vida, aleluya, pero necesita que tú ores. Necesita que tú te conectes a la presencia del Rey de Reyes. Padre, te damos gracias porque tú nos has ayudado a conectarnos contigo. Gracias porque tú nos has mantenido, Señor, firme. Gracias te damos en esta hora. Te pedimos, Dios, que tú te sigas glorificando en nuestra vida. En cada una de las mujeres, de los jóvenes, de los hombres, de los niños que hemos creído en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Posiciónate en Jesucristo. Aleluya. Amén, amén. Así como siempre te pedimos que le den me gusta, que compartas, que te conecte con nosotros todos los días. Porque hay una palabra para ti. Así te pido que te conecten el secreto con Dios. Comparte este video. Sé que va a ser de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Estaba contigo tu hermana y amiga, Yesenia Castillo. Scarlett Osuna. María Estela Abad. Dios te bendiga. Y esto fue... Posicionadas. Posicionadas.